¡Suscríbete! Creo que vamos al mismo sitio Este paso va a estar jodido, Santi, no hay espacio para hacer nada No, por aquí, por donde me he metido yo Hay que bajar por donde te has metido tú y derrapar aquí Sí, sí Por eso no te aceleres, por si acaso ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí viene barranco, ¿eh? Sí, aquí viene barranco, aquí vendrá curvitas Esto es como el barranco de Sotechera Aquí vendrá curvitas ¡Suscríbete! 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 ¿Sí o no? ¿Ready? ¿Esta es la del paso, puede ser? esta es la del pasito el pasito donde me caí yo puede ser, ¿no? vale, a la izquierda, vale hay que acordarse que hay que acordarse que es a la izquierda ¿no? espera, espera, espera sí, 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 sí ¿qué pasa? sí, sí, tira, tira vale, vale, no, no, vamos bien que he visto la raya mal, sí no, 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 no Bien, bien, bien Y esta es ahora la de las curvas Hostia Y esto lo recuerdo Ahora viene lo del salto Hostia 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 Es que lo veo más grande cada día, ¿eh? ¿Lo he recordado o no es lo grande? Sí. ¿Qué le haré en la época? ¡Ya! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ay, Dios mío! Va a estar bonito esto. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío!